Bien, queridos hermanos y hermanas, esta palabra que les estoy dirigiendo, tendría que haber sido una palabra pronunciada en ese lugar donde están todos esta tarde, allí en aquel espacio que se ha vuelto simbólico para pedir por la paz, por la justicia, por la vida. En ese espacio en el que se oye todo el dolor y el sufrimiento del pueblo, pero también se expresan las esperanzas. Llega la Pascua. Acabamos de participar de todas las ceremonias de la pasión y la muerte del Señor. Pero esa pasión, esa muerte, nunca ha sido, no será, ni siquiera se va a dejar que pretenda hacerla solamente un episodio para recordarle un momento, para olvidarlo después. Queremos que de allí, desde la cruz del Señor, vuelva a brotar la vida, la esperanza, el amor para todos. Queremos que la Pascua sea un paso, un paso hacia la vida, que sea un salir de las esclavitudes de las esquinas, de todas aquellas cosas que se hacen para limitar la dignidad humana. Salir de ese pozo de ineficiencia, el que se pretende salvar al hombre encerrándolo en unas cuantas ideas y no dejándolo proyectarse con el Dios que tanto nos quiere y tanto nos amar. Queremos que la Pascua sea entrega, sea verdad, sea siempre mensaje que ayude a que nadie se quede tirado en la tierra como si fuera un cadáver. Los cadáveres ambulantes terminan con la Pascua. Por eso es que todos tenemos que hacer un esfuerzo para vivirla en intensidad. No estamos solos ni estamos abandonados de ejemplos extraordinarios. Lo he dicho, lo repito, lo que hemos vivido durante este mes en la Iglesia y en el mundo, a través de la renuncia de nuestro querido Papa Benedicto XVI y de la aceptación de ese hermano tan cercano que es el Papa Francisco, nosotros tenemos ya allí un ciclo de Pascua. La Pascua tiene que entrar en la vida para que el mundo por lo menos exprese una sonrisa frente a tanto dolor, frente a tanta injusticia. Queremos que la Pascua del Señor con sencillez y humildad, sin discursos vanos y sin armamentos inútiles, pero he hecho en el corazón de cada uno de nuestros fieles, de todos nosotros que estamos llamados a ser testigos de la Pascua en todo el mundo, en todos los rincones y en todas las épocas. Abrazo de corazón a todos los que están en la plaza, a todos los que están en sus hogares. Abrazo de corazón a nuestra gente de los campos y de las minas. Abrazo de corazón a toda Bolivia para decirle, Cristo ha resucitado. No lo busquen entre los muertos porque está vivo. No lo busquen entre los muertos.